Metí 10 segundos 0.6 en 80 metros velocidad y la verdad me siento muy contento por haber podido subir al podio. Fue medio complicado porque había bastante viento en contra y la verdad que yo creo que me preparé bastante bien. Pude lograr meter marca para el nacional de cadetes en el Chaco. Lamentablemente no fui por otros motivos y me entreno 5 veces por semana ahí en la pista de Berazetei. La verdad me preparé muy bien. ¿Te sentiste el momento de ganar la medalla? Y alegría pero a la vez bronca por no haber podido llegar a la de oro que es lo que yo quería. ¿Una prueba difícil? Sí, sí me pude superar a mí mismo, superé mi marca pero sí fue difícil por los competidores que tenía. Pero con la de oro me iba más contento. ¿Una prueba difícil? Muy difícil, muy difícil porque tenía competidores muy buenos, federados que entrenan todos los días. Me vi muy contento porque estuve entre uno de los tres mejores de todos los que éramos y no, la verdad me vi contento. Yo hago lanzamiento de bala, hoy mejoré mi marca, tres centímetros más de lo que ya tenía. Así que bueno, estoy muy contenta, tuve tercer puesto. Nantía 50 y hoy metí día 53 en el tercer lanzamiento. Y creo que es una alegría enorme porque a pesar de que es una despedida, porque ya no puedo participar más, pero es un orgullo poder llegar al podio y representar a la sociedad de la mejor manera. Primero que nada, emoción, porque pensar que tenemos todo un grupo y que mi entrenador y mi hermano puedan acompañarme en esto es algo increíble. Mucha emoción de poder participar y pensando que, sabiendo que tenía una de las mejores lanzadoras, que sabía que me ganaba, de ahí lo mejor y sé que no me arrepiento de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!